No solo por eso, sino también por el desprestigio en el que está cayendo una institución como el CIS, lo cual me parece tremendamente injusto para los profesionales que trabajan ahí y que hacen su trabajo y no se dedican a cocinar ni a favor o en contra de nadie, y tiene que ser muy humillante y muy frustrante ver que tu trabajo como profesional, después de pasarte horas entrevistando, analizando, no sé qué, tal, 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 pues, oye, por arte de vivirloque, pues sale otra cosa, ¿no? Entonces, eso lo primero, el CIS de Tezanos, ya eso debería llevarnos a una preocupación. A ver, a mí con los últimos CIS de Tezanos me pasa que, es que la verdad me niego a comentarlos, porque, y en general, fíjate, con todas las encuestas, porque es que son tan variadas, son tan... Entonces, yo lo que sí diría es, si Tezanos acierta, bueno, pues muy bien, pues lo reconoceremos, oigo, pues acierta o se aproxima, oiga, pues ha hecho usted un buen trabajo. Ahora, si falla clamorosamente en una Andalucía, por dignidad debería dimitir, porque si... Después de Andalucía no lo hizo. Bueno, pero es que esto ya es más gordo, o sea, quiero decir, es que esto es toda España, entonces, yo creo que si tiene un mínimo de vergüenza torera, si yo dirijo una institución, con los medios que tiene el CIS, hombre, y no me equivoco por un 3, 4, 5%, sino por un 40, 50%, yo creo que una persona con un mínimo de dignidad dimitiría, pero bueno, y simplemente. Presidente.